Un ritmo de... Estuvo como así quedado... Pongo a que el maestro ya se me durmió uno en el público Es como que me siento como mal La menor maestro, a ver Sí, la menor, para que se... Vamos, ahí está Y cuando conocí a la tierra Se balanceaba A probar tantito dolor Para mirar A través Se daba vuelta a toda la esquina Oh Yo no quería entrar Ay, pero solo No me hagan más No me hagan café Con mis amigos Y... La caramos en barra Vení, Raquel Vení con los muchachos Vení, Raquel Te vas a divertir Vení, Raquel Vení, no tengas miedo Vení, Raquel Te vas a hacer feliz Es de mi punto Vení, Raquel Vení con los muchachos Ay, que te vas Te vas a divertir Vení, no te duermas Pongo loco Siga, Raquel Se balanceaba Se balanceaba Por los muchachos Vení, Raquel Para mirar A la venta Los tórtomos Se daba vuelta a toda la esquina Un pido, un pido Y yo la quería Encarar Ay, pero solo No me animaba No me animaba Fui hasta el café Lo busqué al macero Y... La caramos en barra Todo el mundo Vení, Raquel Vení con los muchachos Vení, Raquel Te vas a divertir Vení, Raquel Vení, no tengas miedo Vení, Raquel ¿Qué vas a hacer feliz? Vení, Raquel Vení con los muchachos Ahí me te vas Te vas a divertir Con mí